Hola chicas, bienvenidos nuevamente a su canal. En esta ocasión les traigo un look navideño, fiestero, con brillo que como les digo para mí en lo personal no puede faltar en estas fechas. Les hice este look que traigo en este momento. Es un color en colores poco naturales con un pop de glitter que viene siendo el glitter que traigo como, es como un blanco silver, algo así. Entonces les doy dos opciones de labial que viene siendo este que traigo que es el de Milani que, ok, es este que traigo de Milani que es el amor en mate, el número 14, Devotion que es este o el de Coco que es labial de la colección de Kylie que viene siendo de la colección Coco y cualquiera de estos dos que usen un nude o un rojo, creo que en lo personal se miran hermosos. Espero que les guste chicas y cualquier color que ustedes decían poner en los labios, creo que este look va perfecto con cualquier color. Les dejo a continuación el video chicas, este es un video simplemente una idea para que puedan ustedes hacer algo para estas fiestas. Tienes con el video y gracias por ver de verdad que... Estos si se preguntan son de Walmart, ya desde el año pasado los compré. La blusa es de Ross y mi pelo lo hice con chinos como les enseñé en mi video y nada más lo que trata es peinarlo para que todo el chino se haga en una... como un chino y se vea el look así como romántico. Eso fue lo que yo quise realizar con este look. Entonces si les gusta chicas, a continuación les dejo el look... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Me encantó. Y gracias. Si eres, si eres nueva, y,